¡Hola a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy Viseclero10 y estamos por aquí de vuelta en un nuevo vídeo Estoy, estoy en Madrid, estoy haciendo la intro desde... bueno, pues desde Madrid Estuve en un evento presencial de Fall Guys que organicé un torneo de 5000 euros Donde pudisteis participar muchos de vosotros Y la verdad es que estuvo increíble, estuve con Brian ahí comentando el... ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¡Silencio! Bueno, pues la verdad es que estuvo muy guapo el torneo Participó los mejores de España en cuanto a coronas y a nivel, la verdad estuvo muy guapo Y conseguimos una victoria en el torneo, la cual vais a ver en este vídeo Y si queréis que suba un resumen de todo el torneo, de las 8 partidas Quiero que dejéis un like y lo tendréis mañana mismo, ¿vale? Así que, dependerá de vosotros si este vídeo es muy apoyado Pues eso, tendréis el vídeo mañana Así que nada gente, dejad un like, suscribíos al canal de YouTube Y nos vemos en la próxima Adiós, chao, chao Vamos al lío Oye, ¿cuántas partidas llevamos empezando con Pirindola? Este mapa no lo había visto yo, dije Creo que llevamos 3 partidas seguidas con Pirindola Madre mía, qué locura Vamos a ver Hombre, a mí no se me ha dado mal, pero... Ya, sí A ver, a veces no lo gafo Ya, es que... Falta decir eso para que te comas un bodyblock y F, ¿sabes? Mira, última fila Última fila ¿Para qué hablo? Vale, vámonos Vamos allá Vámonos, gentecilla Vale Ok, vale, voy bien Yo voy bien también O sea, no voy tan bien, pero voy bien ¿Cómo es eso? Pues no sé Ok, pasamos Por aquí Para que se he montado bastante Creo que voy a ir hasta por el lado, tranquilamente Hombre, yo no me la voy a jugar, la verdad Vamos, por aquí me impulsas un poco Vale, pasa por favor Sí, yo también, yo también Vale, por aquí Esto por aquí Por aquí Esto por aquí Por aquí Bien No, perfecto No sé qué ha pasado ahí, la verdad Ni idea Vale Vale, entras, entras Vale, mira, la he liado, eh Está dentro, está dentro La he liado y aún así dentro A ver, quien se queda afuera Animal Echo Se ha quedado a un pelo de pasar F F Animal Echo Se ha quedado a un centímetro de clasificarse Bueno, está bien, está bien Vamos a ver quién está la partida Está Eevee Está Starry Está Peeble Están todos los favoritos del torneo de bravismos Vamos a ver qué toca Pareja Pareja perfecta Puede ser Telecilla Bueno, no está mal No está mal, la verdad No está mal, no está mal Vale, yo salgo primera, segunda fila Vale Salgo bastante bien Vámonos Yo no me la voy a jugar Esto, por aquí Perfecto Joder, porque te cae el personaje Está bien Vale 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 a mala suerte Me he comido todo el bodyblock Oye, qué le pasa a mi personaje Vale Vale, 5, bien 11 Nah, me la he jugado y ya Estoy fuera probablemente Vale No, cuidado Ay, Dios Nah, me la quería jugar Bro, bro, que no paso Me queda uno Yo no paso, eh Me queda uno Ah, qué mala suerte Vale, uff Dios mío Qué mala suerte Yo lo he jugado fatal, la verdad Que cerca, tú Madre mía He pasado penúltimo el 20 Qué locura Ojo, Eevee fuera Eevee fuera Eevee fuera Starry también Starry fuera Madre Y Peeble sigue Madre mía, Peeble Madre mía Peeble se va a llevar el primero, eh Ojito Si Peeble llega a la final Ahora mismo En esta partida Yo creo que Se puede llevar el primer puesto Se puede llevar el primer puesto Yo creo, casi Ojito Vale, salgo en el peor sitio En medio, última fila Joder O sea, literalmente Peor sitio del mundo Hugo no está, eh O sea que No está Hugo tampoco No Madre mía Vale Cuánta gente, Dios mío Vale, bien Bueno He remontado un poco Vas bien Vas bien, no vas mal He remontado muchísimo Creo Sí Esto por aquí Ojito Perfecto Esto por aquí Vale, vas bien, eh Sí, sí He remontado bastante La verdad Esto por aquí Ahora baja Subimos Vale Muy bien aquí Ahora está a bajar Baja Perfecto Bodyblock Vale Ojito Vale Voy por el ladito Chile No vas mal, eh Vas muy bien De hecho Llega Guay Vale Asegúrala Buena Lo tenemos Gigi Ok Está Hugo ¿Está Hugo? Sí, sí Lo he visto Pasado Ah, pues ni me he fijado O sea Acran fuera Se ha quedado fuera Creo que Peeble sigue vivo todavía Ah, sí, está Hugo Vete, va Sí Está Peeble Está Hittorek también Está Héctor Ruiz también Vale, vale, vale Y está Jesús Serón también Por ahí Hay gente buena Ahora va a tocar Yo creo que iba a ir Gae Jaja Yo puedo decirlo Que nos va a tocar ¡Hala! Hostia Estampira A ver Lo bueno es que van a ver Hexágonos O sea, 100% Sí, hay hexágonos Y tres rinos Madre mía Alguien va a morir Quien se quede fuera de los rinos Efe Sí Ojito aquí, vale ¿Qué vas a hacer, Gerardo? Yo me vengo para aquí Suerte Se acaba de morir Hugo Ha muerto Hugo Efe Hugo A ver quién más está por ahí Va a todos los pies Queda gente por el medio Los del medio lo van a pasar mal La verdad Casi muere Richard Han intentado matar a Peeble A Hittorek está intentando matar a Peeble Creo Ojito, eh Ha muerto Hugo solo, ¿no? Sí Pues va a tocar otra prueba más Yo creo Para acá es morir Ojo, Chiqui muerto también Chiqui ha muerto Canete muerto también Canete también Madre mía Matanza por aquí Bueno, vamos para la final, eh Sí Cero también, muerto Madre mía Dos Uno y cero Y se acabó Ok, final Vamos allá Al lío Venga, va, a ver qué toca Bien, bien, bien Y Peeble acaba de ganar un punto más Peeble se acaba de llevar un punto más, efectivamente O sea O sea Peeble va volando, la verdad Peeble tiene asegurado el top 3 100% 100% O sea, Peeble ahora mismo ya es Pase lo que pase En la última partida El top 3 Que lo tiene, 100% Se lo lleva Rodo y hundido Ojito Vamos a ver Que no lo gana la Venga, va, a ver si la gana A ver, a ver Se me ha dado bien antes, la verdad En plan, no Sí, ha muerto por mala suerte, la verdad No se me ha dado mal Pero ha estado bien Vale Pues vamos a poner esto al final, gente A ver qué se lleva esta partida Si la gana Peeble Sí Lo más probable es que Se lleve ya el primer puesto Así que, ojito Vamos a ver Ok Cuidado ahí A ver si empieza a morir gente Ha muerto esto, Diffy Vale Vale, pues estoy viendo todo Bastante bien, la verdad Ok Dios, casi muere Casi muere Peeble Sí, sí Ha muerto Jesús Eno y Richard Ojito Buena, que loro Está la cosa bastante tensa Se agarran por ahí Alberto y Gacho Ojito Vale Voy a esperar a que se maten más Porque se quedan un montón todavía Sí O sea, tú no te la juegues Ahora mismo Porque no te merece la pena Creo yo Vale Porque ahora no muere nadie Uf Qué miedo Los agarrones, eh Sí Vale Vale Vale, te quedas con Alberto Bueno, han vuelto dos Ojo ahí todavía Porque se está quedando atrás ¡Uf, Dios! Madre mía Locura, eh ¿Otro ha muerto? Pau ha muerto Vale, ojito Vale, un agarrao ahí Cuidado, ¿verdad? Cuidado, que loro Madre mía Salta, buah Lojura, eh Vale, ha muerto Ha muerto Ha muerto Gacho Quedan Alberto, que loro Peebole y Aitoré Vale Acaba de morir Peebole Acaba de morir Peebole y Aitoré Quedan Alberto Quedan Alberto ¡Ojo! ¡Vamos! Vea, que no lo que tú puedes ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Buenísima! ¡Dios! ¡Qué buena! Hay que hacer un vamos Hay que hacer un vamos 100% Vale, tenemos que hacer un vamos De Brianito Pero todos juntos ¿Vale? ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estamos Oye, lo haces bien, eh Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien De lo al 10, ¿qué me da de nota? Un 8 ¡Hostia! ¡Ojo, eh! Está bastante bien ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!